estos terrenos hay un señor que se alega ser el dueño de los terrenos pero nosotros tenemos informaciones concretas como se llama el señor realmente yo no conozco el nombre de la persona pero él fue esta mañana y el cuartel y mandó un contingente para cada policía a donde tú ves que lo que hay de mujeres y niños gente envejeciente sabemos algunos jóvenes porque se supone que la lucha la hacen los jóvenes pero tenemos para decirte que él tiene supuestamente 277 solares que se lo están invadiendo no sólo estamos invadiendo es cierto que los solares no tienen documentos de los que entendido eso es lo que estamos reclamando al familiares de todos nosotros casi mente de todos los que estamos aquí que le han comprado a él y ya tienen 34 años solares pago ya y no le dan ningún título sólo espera y espera y espera y yo voy 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 y nunca viene nosotros queremos que él presente su título original aquí a los medios de comunicaciones que quiera y que presente su título original a nombre de él y que no nos venga si un título nuevo y ahorita que nosotros sabemos lo que es eso como se llaman esto 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 le llaman vijao aquí a la vera de play vijao adentro entonces nosotros queremos que él enseñe su título original si enseña su título original nosotros dejamos esto en paz y que los familiares de nosotros reciban sus títulos porque ellos ya dieron su dinero de lo contrario seguiremos aquí en pie de lucha y aquí va a haber candela